¿Qué pasa con los pasos para habilitar un comercio? ¿Qué pasa con los pasos para habilitar un comercio? ¿Qué pasa con los pasos para habilitar un comercio para habilitar un comercio para habilitar un comercio? Ahora nos vinimos a vivir hace poco, hace un año acá, Palpalá, y queremos traerlo acá a los locales y bueno, me interesaba saber cómo hacemos, ¿no? Me parece espectacular, me parece que tenemos algo a la mano, una buena propuesta y lindo, ¿no? Para venir con la familia, con mi señora también que se interesó ahora y bueno, me parece bien. Yo tengo un emprendimiento, yo me dedico a la gastronomía, a una parrilla y ahora vengo a una charla informativa para formalizar mejor mi negocio, tanto para tener una cobertura médica, ingresos, paga todos los ingresos que es necesario. Pero está formal, un comercio formal, que hay que trabajar para estar todo en regla, más todo en regla y es la oportunidad que se está dando en el municipio, así que creo que es una muy buena oportunidad para muchos comerciantes acá en Palpalá que veo, porque yo trabajo tanto en la feria, en todos lados y veo que quieren formalizar algo y no se les da la oportunidad y con esto creo que hay algo que se les está abriendo para todos. ¡Gracias!